Todo lo que hago es por ti Todo lo que tengo me lo has dado Todas tus palabras son de amor Mi único refugio son tus brazos Todos mis deseos son de ti Todo en mi presente y en mi pasado Todo lo que quiero es darte amor Todo lo que sé es que te amo Nada me hace ver más que tu luz Nada me cautiva como tú Nadie más me importa Nadie más De repente me doy cuenta de que ya no estás Y me estremece la agonía de no verte más Y en el silencio de la noche sea mi inmenso amor En tu vacío Me rebelo y te busco y no estás aquí Pero me llevo a convencerme de que te perdí Necesito demasiado Pero no podré sufrir tu vacío Todos mis recuerdos son de ti Todo mi presente y mi pasado Toda mi ilusión es verte reír Y pasar las horas a tu lado Nada me ha inspirado Nada me ha inspirado como tú Y en el silencio de la noche sea mi inmenso Y en el silencio de la noche sea mi inmenso amor En tu vacío Te quisiera suplicar y no sé a dónde ir Para acabar con este absurdo y traerte a mí En el abismo de esta ausencia solo encuentro amor En tu vacío Yo no 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 Yo no